Hola a todos Estamos llegando a la Robla porque el destino de hoy cuando bajamos el ravizo encontramos la Robla, lo normal es ver pues lo que más nos llama la atención suelen ser las chimeneas pero esas chimeneas van a desaparecer dentro de poco están ya condenadas a desaparecer, lo que no va a desaparecer es nuestro destino de hoy, que es el Fontañá aquel pico de allá arriba, que además tiene en lo alto una sorpresa que ya después os vamos a enseñar, así que al Fontañán a subir, 1600 metros vámonos bueno pues hemos llegado al punto de partida para subir al Fontañán hay dos maneras de subir, una es a través de la cara norte que es a través de Pola de Gordón pero nosotros vamos a hacerlo a través de la cara sur que es a través del pueblo de Olleros de Alba os dejo abajo en la descripción las coordenadas GPS de este lugar donde empieza la ruta aquí se puede dejar el coche hay otro sitio un poco más atrás también para dejar el coche y la ruta empieza pues aquí mismo empezamos a subir ya tenemos que atravesar esta puerta, vamos es una puerta para el ganado no se abre, sino que hay un paso para pasar al lado así que vámonos al Fontañán vámonos arriba bueno pues vamos a emprender el camino por un sitio la verdad es que este paseito que hay hasta que nos acercamos a la Collada es muy bonito vamos aquí a la orilla de un río que aquí va a hacer una pequeña cascada muy bonita y hay un merendero para el que no quiera hacer una ruta entera pero quiera pasar una tarde agradable ahí adelante nada como a un kilómetro del coche o no llega yo creo que no llega a un kilómetro hay un merendero muy chulo con unos bancos y unas sillas o sea y unas mesas perdón para poder pasar ahí la tarde ahora os lo enseño este es el lugar para poder tomar algo que os había dicho chulo sombra se está muy bien en verano y además tiene una sorpresa que es esta mirad el arroyo que viene por aquí veis en un momento dado desaparece en una cascada muy bonita a medida que vamos subiendo nos vamos metiendo en una zona que además está catalogada como de interés geológico es una zona con unos pliegues algo cárstico que está muy chulo vamos venga vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver hemos ido acompañando el arroyo y aquí nos vamos a despedir de él porque esperar a ver si soy capaz de llegar sin mojarme mucho porque aquí el arroyo se despide de nosotros sale de las entrañas de la tierra continuamos ascendiendo tenemos que llegar hasta la collada vamos a ver qué hay por aquí retomamos el camino que va a llevarnos primero a Almuezca o Miezca como lo llaman en algunos sitios y después dando toda la vuelta toda la vuelta vamos a llegar al final de nuestra ruta que es aquella el Fontañán aquel piquito que se ve allí al final el cartel nos abra sobre el frente norte las trincheras del Fontañán después os hablaré de ellas ese que tenemos ahí es el pico Muezca o pico Miezca ahí hay trincheras de la guerra civil son trincheras no hechas con hormigón sino trincheras excavadas en la propia tierra no es nuestro objetivo y nosotros vamos a seguir por aquí y vamos a ir hacia el Fontañán tenemos a la vista las dos cimas del Fontañán ahora sí que están aquí ya cuidado que lo de la izquierda son ortigas bueno pues estamos ya en el pasillo exterior de trinchera vamos para adentro adentro a ver mi cabeza bueno pues esto es lo que se veía desde un nido de ametralladoras esto es un nido de ametralladoras desde la que se colocaba una única ametralladora y esa única ametralladora se iba cambiando dependiendo de por dónde se veía venir a la gente desde lejos o sea la ametralladora era para hacer un tiro lejano ¿por qué? porque si venían muy de cerca no podían con la ametralladora no podían hacer nada para eso estaban las trincheras de afuera en las que había infantería con fusiles y esos defendían la posición de la trinchera aunque la posición el el búnker está hecho con hormigón pero está muy bien mimetizado en la en la pared bueno pues para defenderlo un poco de los anotajes aéreos vamos a ver por fuera ¿veis? esta es la casa mata por fuera esto es lo que se ve desde afuera una de las cumbres del Fontañan aquí la tenemos con su buzón ahí debajo estaba el nido de ametralladora ahí abajo ¿vale? pero hay que defender con el nido de ametralladora solo podían defender a la gente que venía desde bastante lejos en cuanto viniera la gente por aquí cerca y se les acercara era imposible defender con la ametralladora bueno pues para esto estaban estas trincheras de aquí alrededor desde las cuales había gente dentro que a través de esas desastroneras podían disparar y mantener mantener pues digamos que arra ya toda la gente que pudiera acercarse por toda esta zona de aquí bueno voy a grabar aquí en este segundo en esta segunda cima que hay pues otra otra trinchera excavada aquí cuidado con la cabeza vamos a ver a dónde va a dar bueno pues es aquí un puesto de observación desde el cual se ve la entrada a la otra trinchera allí se ve la entrada al búnker al nido de ametralladoras se ve el nido de ametralladoras y se ve toda la línea defensiva que estaba por ahí y aquí arriba en la cima la segunda cima la segunda cima de la montaña los seguidores del señor de los anillos sabréis de sobra que Sauron era el ojo que todo lo veía bueno pues por eso mi dron se llama Sauron después de comprobar que en la zona a través de los mapas si se podía volar y bueno a pesar de que hacía un poquito de viento pero no era no era demasiado problemático pues pusimos a Sauron a volar a que nos enseñara desde el cielo todo este sitio tan chulo y para poder ver esas trincheras desde lo alto así que Sauron vámonos a volar y mientras vemos estas tomas aéreas pues entonces aprovecho para explicaros el porqué de esta línea defensiva lo que se llama el frente norte en el año 1936 un grupo de militares que no estaban de acuerdo con el gobierno republicano que había salido de las urnas pues decidió imponer al resto de los españoles su manera de pensar y se levantó en armas lo que ellos pensaban que iba a ser una rápida actuación se enquistó ante la resistencia de los republicanos y se convirtió en un en un conflicto bélico la guerra civil española que duró más de tres años en los primeros compases de la guerra en julio del 36 la la península quedó dividida en dos bandos bastante claramente diferenciados dos unidades se inició una lucha bastante encarnizada por parte del bando nacional para intentar conquistar la capital de la república que era madrid aunque de hecho se estaba ya cambiando la capitalidad hacia valencia ante el riesgo de que cayera porque como bueno si caía la capital como emblema pues eso podía hacer cambiar el destino de la guerra pero bueno fue algo que costó mucho se defendió mucho la capital con lo cual el bando nacional decidió cambiar radicalmente de estrategia y decidió atacar el frente norte el frente norte era una zona muy industrializada en la cual había minas y también había industria metalúrgica muy importante para la guerra y que comprendía Asturias Santander y el País Vasco los militares sublevados entendieron que si atacaban esa zona ese frente norte además de hacerle un grave daño a la república porque le ahogaban al quitarle las minas y las industrias pues también sería simbólicamente un reducto republicano y pues sería una grave herida al ejército republicano y esa es la razón por la que el norte de León está lleno de trincheras y de casamatas con medios de metralladoras que están descendiendo precisamente este frente norte intentando impedir la entrada del ejército sublevado del ejército nacional hacia la zona de Asturias la verdad es que no tuvieron que pasar los militares republicanos mucho tiempo metidos en estas trincheras porque se construyeron muy rápidamente a lo largo del año 1937 pero el frente norte cayó enseguida con lo cual no hubo no hubo una guerra de trincheras largas sino que fue una operación bastante rápida esperemos que que hayamos aprendido la lección y que seamos capaces de vivir en paz bueno pues hasta pronto la lección de la Amén.